Es aquí, oh Es un poco de Brasil, este Brasil que canta y es feliz Feliz, feliz Es también un poco de una raza Que no tiene miedo de fumar, que no se entrega, no Es aquí, oh Es un poco de Brasil, este Brasil que canta y es feliz 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 Feliz